Cuba Información Venezuela, aurela Venezuela, aurela Aurela, aurela, aurela que te abrida La historia de la unidad, la violencia de la unidad Venezuela, se expresó el pueblo, se levantó y votó Y ya deben aceptarlo, Maduro fue quien ganó Y es que nunca han de faltar febreros ni más abriles Para defender la patria que quiera atacar capriles Sepan que no volverán, porque somos mayoría Continuando el legado de Hugo Chávez Fría No habrá guerra imperialista que vulnere nuestra paz Ni apátridas caprilistas que tumben a Nicolás ¡S.S.O.T.I.D.! ¡S.S.O.T.I.D.! ¡De la decisión! ¡De la decisión! ¡De la decisión! ¡A la impugnación! ¡Bendicio a Venezuela! ¡Que haya hecho revolución! ¡Entele! ¡No a la febrida! ¡Entele! ¡No a la febrida! ¡Entele! ¡No a la febrida! ¡No a la febrida! ¡No a la febrida! ¡No a la febrida! ¡S.S.O.T.I.D. ¡S.O.T.I.D. GTIAN! ¡AMERICA! ¡iseen! ¡перavident significa la fuerza de paz! ¡AMERICA! ¡ESUEGO! Eterno como nuestro comandante.